En este video nos adentraremos en un tema peculiar, soñar con acerrín de madera. Este material granulado y aromático ha capturado la atención de nuestra imaginación, y sus interpretaciones oníricas son igualmente cautivadoras. A continuación, te presento seis posibles interpretaciones de soñar con acerrín de madera. 1. Cambios o transformaciones. El acerrín de madera es el resultado de la acción de cortar o trabajar la madera. Soñar con acerrín puede representar cambios o transformaciones que estás experimentando en tu vida. Puede indicar que estás desechando antiguas creencias o patrones de pensamiento para abrir paso a nuevas perspectivas y oportunidades. 2. Proyectos en proceso. El acerrín de madera a menudo se asocia con la construcción y la creación de algo nuevo. Soñar con acerrín puede significar que estás inmerso en un proyecto o una empresa en desarrollo. Puede ser un recordatorio de que debes dedicar tiempo y esfuerzo para completar tus metas y llevar tus ideas a la realidad. 3. Desorden o caos. El acerrín de madera puede generar desorden y suciedad. Soñar con acerrín puede reflejar sentimientos de desorden o caos en tu vida. Puede ser una señal de que necesitas organizar tus pensamientos, emociones o situaciones para encontrar claridad y estabilidad. 4. Peligro potencial. El acerrín de madera puede ser resbaladizo y representar un peligro para la seguridad. Soñar con acerrín podría indicar que estás enfrentando situaciones o circunstancias que pueden ser riesgosas o volátiles. Puede ser una advertencia para que estés atento y tomes precauciones en tus acciones y decisiones. 5. Aprovechamiento de los recursos. El acerrín de madera es un subproducto de la madera y puede ser utilizado para diferentes propósitos, como combustible o material para compostaje. Soñar con acerrín puede simbolizar tu capacidad para aprovechar al máximo los recursos disponibles en tu vida. Puede ser un recordatorio de que debes buscar soluciones creativas y utilizar tus habilidades y recursos de manera efectiva. 6. Conexión con la naturaleza. La madera y el acerrín están estrechamente relacionados con la naturaleza y los elementos terrenales. Soñar con acerrín puede representar tu deseo de conectarte con la naturaleza y encontrar equilibrio en tu vida. Puede ser un llamado a pasar más tiempo al aire libre, disfrutando de la belleza y la serenidad que ofrece el entorno natural. Recuerda que la interpretación de los sueños es subjetiva y personal. Es importante considerar tus propias emociones, experiencias y circunstancias al analizar el significado de tus sueños. Suscríbete para más videos. ¡Adiós! ¡Gracias!